¿Qué pasa con Tandil? Bien, bien, la verdad que Tandil volvió a ser un destino con muchos turistas, con gente que con anticipación reservó. A pesar de esto que decís vos del feriado, que sí, que no, la mayoría lo tomó como un feriado, por lo menos la gente que llegó el viernes o el sábado y se retiró y se retira mañana. Así que sí, fue un fin de semana largo productivo para Tandil, a pesar del tiempo con algunas cositas, pero hoy ya volvió el sol. ¿Qué hizo la gente sábado, domingo, con mal tiempo? ¿Salieron igual, recorreron paseos? Sí, por lo que yo vi, la gente salió igualmente, sí, sí, sí. Sí, igual también lo toman como un descanso y hacen siesta, que no tienen esa costumbre, pero yo creo que igual la gente anduvo por los paseos. Hoy va a andar más por el día, pero sí, sí, yo creo que sí. Hemos tenido la suerte que no tuvieron en Buenos Aires o La Plata, que llovió mucho más. Entonces nosotros, dentro de todo, fue algo tranqui. ¿Qué tipo de público tuviste? ¿Familias, gente mayor, pareja? Sí, sí, tuve familias, muchas familias. Vinieron unos chicos en bici, que ya han venido varias veces para andar en bici por las sierras. Y bueno, nosotros tenemos un quincho donde se ha usado mucho el asado, el horno de barro. Se disfruta mucho eso. Sí, 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 a la noche te lo piden todos, todos quieren hacer asado. Después algunos vienen más cansados que otros, pero se hace una buena onda y entre todos se arma algo, sí. ¿Gente que vuelve es? ¿Gente que reincide y que nos vuelve a elegir? Sí, no, 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 tenés de todo, tenés de todo. Pero tenía, la mitad de la gente ya conoce Tandil, de los que vinieron acá, y sí, y han repetido, pero no una vez, sino varias. Ya tienen amigos en Tandil, es como un, su lugar en el mundo, por decirte algo, cerquita para venir de vacaciones unos días, sí. Ya está, bueno, ¿qué es lo que dicen respecto a la ciudad? ¿Hacen algún tipo de comentario? ¿Cuentan cómo les resulta? Sí, mirá, siempre salamina el queso a la cabeza, la ciudad limpia, por lo que me dice la gente de Buenos Aires, lógicamente ellos tienen otra realidad, el tema de la seguridad la ven muy bien. Yo creo que, lógicamente, es una ciudad mucho más chica de los que ellos a veces vienen, pero hasta la gente que viene de otras ciudades resalta de Tandil su belleza, su limpieza, sus lugares característicos, sí. ¿Y en cuanto a las tarifas, hace algún tipo de comentario o no? ¿Los precios que encuentran en la ciudad? No, en general, normal, no hay nada, nosotros los precios los mantenemos desde el verano, no, entonces eso hace que por ahí uno pueda alquilar con una anticipación, pero igualmente hay lugares, lógicamente, hay de todo, eso es lo bueno que tiene Tandil, pero es oferta y demanda. También, ya que tuviste las cabañas llenas. Sí, nosotros estuvimos llenos. Están llenos. Sí, y gente que vino de pasada y no tenía lugar, costó conseguirle, por lo menos los lugares clásicos del centro que llamábamos, estaban completos, siempre está la gente que se larga sin reserva y todos, entre todos, tratamos de buscarle un lugarcito para que se quede. Bueno, ahora esperar el del 25 de mayo. Sí, ese es más tranqui porque es viernes, entonces es más tranqui, pero igualmente se va a vender. Sí, sí, yo creo que los fines de semana largo hoy son clásicos. No así los fines de semana común, que bueno, ahí es donde la cosa baja bastante y donde nos sacan ventaja, lógicamente, los lugares que tienen pileta climatizada, y otros servicios, es lógico. Pero bueno, hay que... Ha sido bueno de todas formas este fin de semana para la ciudad. Ha sido bueno para la ciudad, sí, sí, ha sido muy bueno para la ciudad.